¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludos amigos. Divino entre paréntesis, el sangre suicida. Pues me paré porque quería botar tantito yo mi balón de básquetbol. Quería botar mi balón de básquetbol. Dije, ando por aquí, por Ecatepe, voy a botar mi balón de básquetbol. Y pues me encuentro con esta novedad de que sí hay canchas de básquetbol. Pero vean las condiciones, las condiciones nada más y nada menos que son de terracería llenas de excremento de perros. Estoy aquí sobre la avenida Plutarco Elías Calles, a inmediaciones de atrás de la espalda de Plaza Aragón Multiplaza. Más o menos por la colonia Polígono 3, sobre esta avenida Plutarco Elías Calles les menciono. De verdad que es decepcionante que no apoyen al deporte. Tenía ganas de botar mi balón, andaba por aquí cerca, quise pararme y pues wow, surprise, que pinches canchas de la chingada. Esto solamente pasa en el Estado de México. Chulapa, para darle like, compartir, suscríbete. Ojalá y las autoridades vean estas canchas, vengan y las pavimenten, les pongan chingonas. Porque están bien pintaditas y todo, pero yo creo que nada más para la publicidad de gobierno, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Avenida Plutarco Elías Calles. Son las únicas canchas que hay sobre esta avenida, por aquí por Polígono, atrás de Ciudad Azteca más o menos. Para que se den unas ideas de las inmediaciones en Ecatepec, Estado de México. Chulada. Todo el mundo que viene entre paréntesis, la sangre se suicida. Travesías urbanas México, sabadito, 14 de mayo del 2022. Arre papaya, hasta donde tope.